Muy buenas amigos y amigas, disculpad la falta de vídeos, pero para compensar hoy vamos a hablar sobre el Hell Hole, o en español, el agujero del infierno. Un abismo cerca de la nave Aurora, que podíamos encontrar en las primeras versiones de Subnautica, pero que fue eliminado posteriormente. Pero lo primero, muchas gracias al usuario, Kraken0513, barra baja Krakencito, que nos dio la idea. Muchas gracias bro, este vídeo va por ti amigo. Bueno, pues... estamos en el año 2016, Juego de Tronos va por la temporada 6, el canal de Ahogameplay Spain tiene menos de 1000 suscriptores y el agujero del infierno aún se encuentra en el planeta desconocido 4546b. Pero, ¿qué es el Hell Hole en Subnautica? El Hell Hole es un agujero enorme cerca de la zona donde se estrelló el Aurora. Este agujero nos permite llegar directos desde el Aurora hasta la zona de lava a 1500 metros de profundidad. Eso sí, hay peligros como Leviatanes Reaper que nos atacarán si nos acercamos demasiado, y a cierta profundidad se pierde mucha visibilidad y es difícil moverse. Es por eso que usaremos el comando FOG para aumentar la visión mientras bajamos. Ahora nos dirigimos desde la cápsula salvavidas al punto cerca de la Aurora donde está el Hell Hole, que está en las coordenadas 1155, menos 149 y 223, en la versión que aparecerá en pantalla. Que por cierto, si quieres aprender cómo bajarte versiones antiguas de Subnautica desde Steam, te recomiendo ir a ver el vídeo que te pongo arriba a la derecha. Y ya estamos justo sobre el Hell Hole. Vamos a usar el comando FOG para desactivar la niebla y ver mejor las dimensiones del agujero del infierno. No se aprecia bien del todo así que vamos a empezar a bajar, pero antes usaremos el comando Oxygen para deshabilitar el oxígeno y evitar ahogarnos. Ahí vemos al famoso Leviatán Reaper fantasma, capaz de atravesar montañas y volver a salir como si nada para devorar a su presa, o sea, a nosotros. Y nos morimos. Nos comió un Reaper, pero nos ponemos en modo creativo Freecam y sin niebla para ver mejor la entrada del Hell Hole. Aquí se aprecia mejor el pedazo agujero cerca de la Aurora, y como tiene el Reaper ese que nos comió como un guardián de la entrada. A partir de esta zona más oscura, la visibilidad cae bastante e incluso sin niebla, y mínimo hace falta un foco para ir orientándose. La verdad que esta zona les quedó muy interesante. Es una pena que al final decidieran eliminarla. Entiendo que no querrían dar un camino fácil a la emperadora, pero podrían haberlo usado para llegar a una base de precursores o algo. Bueno, y comenzamos a bajar. Subo un poco el brillo para que podáis ver todo más detalladamente. Desde esta entrada nos tiene que dejar llegar sin problemas a la zona de lava donde tenían planeado meter a la emperadora marina. Además habréis notado que ha acelerado el tiempo para que tampoco se alargue mucho el vídeo y podamos ver todo más rápido. Bueno, como veis, en la bajada no nos topamos con criaturas salvo por el leviatán sediento de sangre que guarda la entrada. El resto es una bajada bastante tranquila, lo único quizás que la iluminación es casi nula. Si no fuese por aumentar la luz, vería menos que un gato de escayola. Y aprovecho que seguimos bajando para pediros que si tenéis alguna sugerencia sobre futuros vídeos de subnáutica u otros juegos para el canal, por favor dejadla en comentarios. Porque es de vosotros de donde siempre consigo las ideas más brillantes. Bueno, y ya nos estamos acercando a la zona de lava. Aunque vais a verla muy cambiada, sin la instalación de contención primaria donde estaba la emperadora y además veremos una sorpresa. Mmm, pues tú dirás. Salvo por el reaper de la entrada, esto de agujero del infierno tiene poco, ¿no? La verdad que esto con un par de aletas y una caña de bambú se baja easy. Y acá tenemos la sorpresa. Otro alterrano. La primera versión de Riley Robinson, Wasabiwan. Aunque este cuerpo no tiene ningún cometido, simplemente lo dejaron aquí para marcar dónde iba a generarse la emperadora marina. Y bueno, aún podemos seguir bajando más, a ver qué encontramos. Vemos que debajo de la zona de lava había como una especie de bioma como las dunas o algo así. De todas formas, no había forma de vida por acá aún. Y seguimos explorando un poco más a ver hasta dónde podemos bajar. Ningún bicho, ni estructura, ni nada por el momento. Una mezcla de dunas de arena con algo de lava por algunos lados. Y parece que por acá encontramos otro sitio por el que seguir bajando. Parece un tipo de agujero que igual estaba pensado para alguna base de los precursores. O igual lo hicieron porque estaban aburridos probando cosas con el editor de mapas. Vamos a probar a crear algunas estructuras a ver si nos deja. Bueno, parece que sí. Y ya vamos terminando el vídeo. Si te gustó el vídeo, no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.